Ya está aquí, hoy es el día. Hoy presentamos Tras el Huracán, que es mi segundo disco en solitario. Es una grabación muy intensa, como me gusta hacer a mí casi todo lo que hago. Me encanta su música y me aporta mucho de día a día. Es un tío que hace unas canciones brutales, con una voz que te canta aquí, te canta aquí y te llega un montón. Encima es un pedazo de tío, o sea que muy bien, más un concierto. Y aquí estamos en la Sala Galileo, presentando el disco. Es una noche muy especial, porque también los mecenas que apoyaron para el lanzamiento del disco van a poder recoger muchos de ellos su recompensa. Está la sala llena y soldado desde hace una semana. Vamos a intentar reproducir el disco con la dinámica, con el directo y con la intensidad que grabamos. Y nada, lo de siempre, buena música y buenas canciones. Estamos hoy Dani Griffin a la batería, Carlos Altubia al bajo, David García al piano, Mario Ray a la guitarra, los tres Wings, Jitka, Javi y David. Y yo como banda. Y vamos a intentar hacer lo que mejor sabemos, en este caso lo que yo mejor sé hacer, que es cantar y tocar canciones en directo. Hoy no me atrevo a mirarme en los ojos de nadie, soy pesimista y cobarde, me dejo caer. Estoy realmente emocionado por presentar el disco, espero que sea una noche muy especial y espero que lo vayas a más. Quiero sobrevivir al tiempo, cerca del mar, cerca de ti. Quiero escapar, sobrevivir al miedo. Dejar de luchar contra mí. Chechu, que no nos cansamos de escucharte, que cada día nos gustas más, muchas gracias por todo. Emocionante es poco, la re leche, increíble, nos ha encantado. Enhorabuena Chechu, ha sido la leche, nos tienes que enseñar a ser como tú. Los temas nuevos geniales, el repaso a los antiguos que son unos clásicos imprescindibles, una pasada y he cantado como una descosida. Muy bien, o sea, nos peina el alma Chechu, el tuve. Muy bonito, gracias. Quiero escapar, sobrevivir al tiempo, cerca del mar, cerca de ti. Quiero escapar, sobrevivir al tiempo, dejar de luchar contra mí. Queremos ser de tu banda. Quiero ser de tu banda. No faltan nada. Enhorabuena, dasino a la leche. Y a todos, enhorabuena. Clarísimo, gracias por el trabajo y nos habéis alertado la leche. Ya está bien, te vas a ir al huracán.